Música Muy buenas como estan? Bienvenidos a otro video tutorial de minecraft Y en este video les voy a enseñar el mod de Backtolls Que este mod les agrega Una pequeña Con su minecraft que es de que Cada vez que cambian de armadura De armadura de arma en su mundo Se les ve atras en su Inventaria como estan viendo aqui Osea como ven la espada que estoy ocupando Y la ultima arma que ocupé se queda atras Como aqui ahora se ve la espada Luego el arco, luego el hacha Luego esta arma Osea si instalan otros mods como tengo instalado El de Morseward Como si se los pongo atras tambien se ponen Porque osea identifica los otros mods Y tambien se ponen Como aqui tambien de Balcon Huapon Y pues Pues salen tambien estas cosas asi Osea cada vez que pongan un arma Un arma atras se les va a estar poniendo Como si tiran esta O bueno que se puso atras Esta si la tiras se te va a quitar Se te va a quitar como ven no hay nada Y ya no se te quita Y si ya lo tienes aqui pues se te ve Y este seria el mod de que Solo les agrega esta pequeña cosa Pero pues se le nota con mas Con mas como que Con mas este Mas por su minecraft Osea se nota con mas detalles Mas Mas visualizacion en minecraft asi Estoy aventando cerditos Que es de otro mod Pero pues seria este mod El que les agregue Y vamos a ver su instalacion del mod Que es muy facil Asi que vamos a hacer su instalacion Bueno pues aqui ya estamos con la instalacion del mod Les dejo la pagina en la descripcion Y se van hacia aca abajo Necesitan instalar minecraftforge Y lo descargan para su version Y chunutil Que tambien esta aqui para la version que ustedes quieran Vamos a descargar Estos dos Y tambien estos son tres descargas Que Esperen No son dos Deben que instalar minecraftforge Les dejo un video Y descargan tambien esta La version que ustedes quieran Y aqui solo esperan Seis segundos de publicidad Yo como tengo el El de publicidad Pues no me las No me las coge bien Y es de Y bueno se van de inicio Ponen por ciento App data por ciento En su carpeta Ramming le dan un click Y le ponen en minecraft Y se van en su carpeta mods Si no tienen una carpeta llamada mods Este Le ponen nuevo Le dan en carpeta Y la nombran mods Pero como yo ya la tengo Ya no la nombro Y ya le dan asi Se meten en su carpeta Fijense que tengan todo Bien instalado Osea que no tengan un mod Que diga Le dan saltar publicidad Saltar publicidad Que no tengan Osea que no tengan Una version de minecraft Que no sea la La que es Y ya teniendo eso Ya descargan su Su mod Aqui le dan Un click para descargar Aqui donde les va a salir Esta cosa Y lo pasan al escritorio Al escritorio Perdón Este Y lo pasan al escritorio Esperen que Meta optifine Este es el que descargaron Descargan lo pasan Tambien este Meta optifine Y este Aunque este no lo pon Pero voy a meter Esos dos Y se van a su Minecraft Recuerden que es para Premium o no Premium Es la misma instalacion Y esperen a que se ejecute Su minecraft Ya pueden cerrar Esta carpeta Ya tendrán Sus mods instalados La cierran O la minimizan Por si quieren inventar Otros mods Le dan play Y play Esperen a que se ejecute Su juego Esperamos el juego Ya que una vez Hecho sacar Su mojang Bueno Su pantalla Ya no se descrasheara Le dan en un jugador Y se meten a su mundo Para ver que se instaló Correctamente Le dan si No se porque me salio eso Creo porque saque Los mods Pero a ustedes No les saldra eso Y ya tendremos Nuestro mod instalado Dejen algo de día Para esto Instale el este Y ya como ven Ya tenemos nuestro mod instalado Y esto seria todo No se olviden de dejar un me gusta Un favorito Y suscribirse Y suscribirse al canal Si es que no lo estan Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos hasta el siguiente Este mod tutorial O lo que saque Así que no se olviden de dejar esto Y nos vemos hasta el siguiente video Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!